En información del día, han empezado ya, empezó la temporada de cosechas en Guanajuato y por lo pronto al estado de Guanajuato han arribado, hasta este momento la contabilidad que se tiene son 1.797 personas, jornaleros, la mayoría de ellos indígenas, de los 3.500 que se esperan, esto para elaborar de manera temporal en la cosecha de chile y de cebolla en diversos municipios de Guanajuato. Esto lo informó el gobernador Miguel Márquez. Márquez, parece que esta vez sí hay previsiones. Ya se han realizado algunos estudios para verificar que los jornaleros que primordialmente llegan desde el estado de Guerrero estén viviendo en condiciones dignas, dijo Miguel Márquez. El secretario de Trabajo Federal, por su parte, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, de Gira en la Entidad, aseguró que uno de los principales problemas en estos casos de migración laboral es que viajan familias completas y que muchos menores de edad son empleados en el campo. Pese a todo, pidió que se denuncie esta modalidad del trabajo infantil. El funcionario federal reconoció que es difícil que se pueda dar un incremento al salario mínimo, que en este momento se encuentra en 73 pesos con cuatro centavos al día. Argumentó que los pequeños y medianos empresarios no tendrían la capacidad para soportarlo. Esto ha dicho desde el mismo gobierno. En lo que respecta a lo que planteó Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, sobre el tema, escuche usted. Se han llegado ahorita 1.797 de los 3.000 que aproximadamente se esperan que haya contado el secretario y la atención que voy a documentar es integral, gobierno federal, estatal y municipal, y en temas de salud, educación, condiciones mínimas que dignifiquen su estancia en estas tareas. Y por otro lado, haciendo también corresponsables a los empleadores. Esto es muy importante, que no dejen toda la carga al Estado, hablando del Estado en su conjunto de los tres niveles. ¡Gracias! ¡Gracias!